Penn State Health se esfuerza por aumentar la concientización de su compromiso con la diversidad y la inclusión dentro de la comunidad local. A Penn State Health le da orgullo apoyar a la comunidad hispana y al día con ABC 27. Este es al día con ABC 27, el único noticiero digital de Pensilvania Central. Muy buenas ciencias, la compañía Seth Kaplan. La carrera republicana para el Senado aún está demasiado cerca para decir quién ha ganado. Con el 99% de los recintos informando, Mehmet Oz supera a Dave McCormick por unos mil votos, pero algunos condados como Lancaster todavía están contando las boletas por correo. Pero esas boletas en el condado de Lancaster no se pueden escanear porque el código incorrecto fue impreso en unas 16 mil de ellas. Les quedan unos 4 mil por contar y deben terminar hoy. Hoy es imposible que Lancaster solo le dé a McCormick la ganancia neta que necesita, necesitaría ayuda de otros lugares del estado, como el condado de Allegheny, que también sigue contando y que es una región fuerte para McCormick. Por primera vez, el precio promedio del galón del gasolina ha superado los 4 dólares en todos los 50 estados. Y como se sabe, se ha llenado el tanque esta semana. Estamos cerca de 5 en Pensilvania AAA. AAA dice que el costo promedio de la gasolina de Pensilvania es de 4 dólares con 74 centavos el galón, unos 20 centavos más alto que el promedio nacional. La administración del presidente Biden está disminuyendo las acciones contra Venezuela para reducir la dependencia global del petróleo ruso. Los republicanos culpan a Biden por cancelar los arrendamientos de campos de petróleo. Biden culpa la invasión rusa en Ucrania. Más noticias a continuación. Los desastres naturales son un hecho de la vida y entre actividades y escuela es probable que cuando sucedan usted no esté con sus hijos. ¿Saben ellos qué hacer? Listo.gov-niños puede ayudarles a sentirse preparados y no asustados. Hable con su familia hoy mismo. Mientras nosotros contábamos votos el martes por la noche, los vecinos de una comunidad del municipio de Lower Paxton contaban osos en sus patios traseros. Al menos cuatro de ellos fueron vistos en Kensington Way, en la comunidad de Forest Hills. Un oso fue atrapado corriendo por un patio y uno parecía caminar por la sombra de la cerca como si fuera una viga de equilibrio. Los vecinos creen que fue una mamá y sus cachorros que eventualmente se fuera sin causar ningún daño. Su promoción del tiempo local más preciso, hoy soleado con 82 grados, esta noche bajando a 62, mañana 88. El fin de semana va a aparecer verano. Menos grados para empezar la semana que viene. ¿Qué le dijo el apoyo policía al otro apoyo policía? Necesitamos apoyo. Y con esto lo dejamos por el momento, pero estamos aquí cada día en ABC27.com o las 11 de la mañana con usted. Le convenga. Soy Seth Kaplan. Hasta pronto. ABC27 quiere agradecer a estas organizaciones por su ayuda en la provisión de este servicio a la comunidad hispana. Dado el autismo de Julia, los sonidos pueden ser muy fuertes. Pero aún así puede hacer música a su manera. ¡Sí! ¡A tocar! La detección temprana del autismo puede hacer una diferencia de por vida. Conoce más sobre la detección temprana en deteccióndeautismo.org.